Yo le pido desde aquí a la ministra que lo primero, asuma las responsabilidades políticas de este error irreparable y segundo, que corrija esta ley nefasta y que piense en las víctimas. Aquí solo hay unas víctimas y sobre todo que deje de cargar contra los jueces. Los jueces están simplemente aplicando una mala ley con una mala técnica legislativa que ya venía derivada del Ejecutivo, pero que en parte también el Legislativo tiene culpa. Aquí los responsables no son los jueces, ni los poderes fácticos, ni todo lo que ya conocemos de la señora Montero.